qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio geek hoy lunes 28 de agosto del 2023 y tengo varias cosas para contarles arranquemos con los títulos samsung corrige errores en el samsung galaxy z flip 5 de hecho desde la semana pasada empezaron a caer los parches de seguridad de agosto para este nuevo smartphone y hoy particularmente me cayó a mi dispositivo se confirma que el galaxy s 23 fan edition va a estar disponible y está ahora en la página web de casa fastán y más allá de todo eso parece que se vienen samsung galaxy plegables más económicos y que está relacionado justamente con el galaxy s 23 fan edition ahora les cuento bin chat finalmente está disponible en google chrome y de hecho lo acabo de probar y funciona perfectamente asus el test continuará la serie sem phone youtube music finalmente trae letras en vivos a las aplicaciones de android y por último tenemos que sony va a lanzar el septiembre el primero el expiria 5 ve eso por un lado después tengo varios vídeos de la semana que les soy sincero no los publiqué me re olvide se los publicó mañana pero quería contarles que qué bueno que subí varias varios vídeos en donde tracks por ejemplo llegó a lo que sería la parte web o sea vas a entrar a tres punto net y podés acceder perfectamente subimos una prueba espontánea del motor racer 40 ultra subimos también las nuevas pantallas de samsung argentina para cartelería también hablamos de la impericia del pan y bueno esto ya se los conté se pueden enviar vídeos en hd desde whatsapp tengo dos test de café en dos lugares que fui y además tengo un vídeo del templo escondido algo que me gustó mucho para los que viven en buenos aires o en el gran buenos aires y que se pueden acercar después les comento porque hay un templo escondido en lo que sería este el monumento complejo histórico de santa felicitas muy lindo unos túneles la verdad que me gustó muchísimo más allá de todo eso algo cortito un cortito y muy muy rápido les voy a les voy a contar y tiene que ver con el índole nacional aquí en argentina bueno tengo dos de argentina la primera que les quiero contar es que él hable lamentablemente por falta de insumos se están suspendiendo tomografías con contraste utilizadas para diagnosticar cáncer y enfermedades cardiovasculares y ustedes saben que trabajo en un colegio de médicos y estoy 100% al tanto que esto es cierto es verídico y que sucede y hace bastante no es de ahora lo que pasa que ya acadime que es la la hemos esté la asociación que está detrás de de todo el tema de digamos de estudios bueno sale en el alerta a estas cuestiones y además estuve escuchando muchos casos en donde se han suspendido turnos con tomografías y un montón de cosas que la verdad es lamentable lamentable porque hay un problema de importación no se está dejando entrar de forma libre la importación que tienen que ver con insumos médicos y no solamente pasa con insumos médicos para diagnósticos también pasa con insumos para medicación hay un montón de cosas que están faltando en nuestro país argentina y la verdad es muy muy deplorable hoy se armó un bastante lío en instagram por esto que publique que haber no es algo que yo lo haya inventado es un informe que publica acadime directamente y que es 100% verás esa es es la realidad y hay muchísima gente que lo puede verificar porque le está pasando esto lamentable lamentablemente y por el otro lado a la otra noticia que se dio a conocer hoy y que quiero que este podcast lo guarden en su memoria tiene que ver con el 5g en argentina bueno el 5g en argentina al parecer el gobierno argentino lo que lo que hizo ahora es este liberar lo que fue el pliego de licitación para el espectro que es el que se va a llevar a cabo para utilizar las bandas de 5g como ustedes bien saben y me conocen les digo la verdad no existe 5g en argentina ninguno uno de los tres proveedores que tenemos ni claro ni movistar ni personal tienen 5g en sus en sus líneas lo que tiene una compañía es antena 5g funcionando que a nuestros dispositivos no responde como diciendo que es una conexión 5g pero la infraestructura es 4g lt lamentablemente es así bueno descartado ese tema y les explico muy claro porque no está licitada la frecuencia y si no está licitada la frecuencia no se pueden poner los aparatos correspondientes para que funcionen en la misma y que tengamos 5g en nuestros dispositivos se entiende los equipos lo soportan la gran mayoría de equipos de dos años hacia atrás lo soportan todos pero la realidad es que no tenemos 5g bueno esto por un tema del gobierno que tiene que en principio poner los pliegos para la licitación ya desde el año pasado los últimos tres meses del año pasado ya se venían hablando del 5g de hecho se vienen haciendo pruebas las tres telcos vienen haciendo pruebas y las tres empresas que tenemos en el país disponibles que son huawei nokia y ericsson son las tres empresas que tienen antenas como para poder brindar supuestamente el año pasado me dijeron los tres que tienen las antenas disponibles como para poder brindar y abastecer al país con esa tecnología eso fue lo que me dijeron el año pasado las compañías no importa será verdad no lo sé lo veremos más adelante la realidad es que las tres empresas personal movistar y claro son las que tienen que pagar y lo que podemos saber hasta el momento es que todavía no está publicado en el boletín oficial el pliego cuando esté publicado seguramente las compañías lo van a analizar y de esa forma van a poder evaluar con más certeza los pasos a seguir si es viable si no es viable si es conveniente si no es conveniente si conviene esperar al año que viene al próximo gobierno seguramente las tres telcos van a tomar la decisión en conjunto no creo que una día sí y dos no o dos días siguen yo creo que las tres lo van a tomar en conjunto como hicieron con el 4g en su momento y el 3g en el año 2014 bueno ahora va a pasar lo mismo está demoradísimo si está demoradísimo va en contra de digamos de la economía del gobierno también van contra la economía del gobierno porque de alguna forma tengan bien en cuenta que trae dinero al país en definitiva es dinero que va a entrar al país pero bueno se han demorado mucho y ahora si ustedes me preguntan mis primeras impresiones en realidad todo esto tengo dos por un lado de la impresión técnica y por el otro lado la impresión económica geoeconómica geotecno económica lo que sea no la la parte técnica es que hay problemas les cuento que hay inconvenientes para insumos para tomógrafos entonces imagínense que también va a ir va a haber problemas con los insumos de la tecnología para poder brindar esta tecnología a mí sinceramente me suena que va a ser difícil implementarla quizás se adquiera el espectro de banda pero no se ponga en práctica hasta el año próximo temas económicos yo creo que pasa por ese lado y eso sería la parte técnica por problemas en definitiva siempre termina siendo económica la cuestión y por el otro lado también si no van a poner infraestructura superior no vamos a tener tampoco mucha mucha velocidad en nuestros smartphones y por qué no lo vamos a tener porque no se va a poder cambiar toda la infraestructura de golpe porque vuelvo de vuelta a lo mismo importación todos los productos son importados o sea toda la infraestructura de red es importada y no sé si van a poder entrar toda esa infraestructura quizás en las grandes ciudades y de a poco entonces quizás la velocidad va a ser casi la misma de hecho para mí va a ser la misma no creo que haya diferencias diferencias en primera instancia en los primeros tiempos del 5g en argentina que yo lo veo el año que viene ya les digo guarden este podcast porque se van a acordar hasta el año que viene no pasa nada eso por un por un lado a mí me parece que va hacia hacia esa cuestión específicamente no y bueno y por el otro lado sí entiendo que va a haber una una especie de de tranquilidad en las redes celulares por qué porque por más que sea el 5g tiene una ventaja que hay que decirlo y es lógico la ventaja es que es una autopista de internet más grande y al abrir una autopista de internet más grande por más que la infraestructura no sea tan rápida vas a alivianar la que hoy tenemos saturada en 4g y entonces muchas personas van a poder estar en 4g y muchas personas que tengan dispositivos y que en los lugares de alta concentración en ciudades tengan la tecnología 5g van a poder navegar por ese lado a la misma velocidad quizás que el 4g pero alivianado se entiende no o sea vas a tener como más más líneas para poder conectarte por así decirlo es positivo es positivo no hay dudas ahora si me voy a la parte económica y a mí no me termina de gustar es raro es muy raro porque se anunciaron medidas la semana pasada y ahora y unas medidas económicas bastante extrañas y que se necesita de dinero y justo ahora que se necesita de dinero salimos con el tema de la licitación del espectro de el 5g entonces es como el camino me termina de cerrar esta situación no me entienden no hacia dónde apunto pero bueno tendremos que ver y por supuesto desde mi lado voy a seguir consultando voy a seguir golpeando puertas para tratar de conseguir información y poder contarles pero va de vuelta y cierro el tema para mí hasta el 2024 el 5g no va a existir en argentina para mí quizás se licite como mucho se va a licitar la el espectro pero no va a haber 5g este año que viene a ver eso es lo que yo pienso después veremos qué termina sucediendo y bueno como siempre cualquier smartphone que sale digamos al mercado tiene algunos errores y el samsung galaxy z flip 5 recibió un parche de seguridad de hecho a mí hoy me llegó a la mañana me llegó el parche de seguridad 300 megas una cosa así y está totalmente orientado más allá de temas de seguridad que soluciona problemas de seguridad está muy orientado a la aplicación always on display está orientado al flex windows y está orientado también a lo que es el good lock y la pantalla externa han solucionado un montón de cosas en esa cuestión problemas de memoria cuando se utilizaba el flex windows que se solucionó problemas este en el good lock que es el que te permite cargar a utilizar se lo voy a mostrar en vídeo que te permite cargar aplicaciones en la pantalla externa y algunas cositas que se fueron solucionando y que bueno que ya están disponibles si tienen un flip 5 actualice pero ojo no solamente si tienen un flip 5 si tienen cualquier smartphone y les viene una actualización de sistema operativo no dejen pasar el momento instálenla actualicen porque no va a tardar mucho tampoco y la realidad es que los dispositivos smartphone tienen que estar siempre más que seguro y esto no solamente con las aplicaciones o mejor dicho los los parches de seguridad y la seguridad en sí desde lo que sería android sino también de las aplicaciones actualicen las aplicaciones porque es muy bueno antes que me olvide tanto vídeo como fotos en whatsapp desde la semana pasada fin de la semana pasada se puede mandar en hd y las fotos no de a una foto seleccionas 10 fotos y las envías y te da en la parte superior izquierda que tiene el botoncito hd le haces clic en hd y te dice las dos resoluciones tocas hd y las envía en alta resolución y lo mismo con los vídeos si quieres mandar un vídeo en alta calidad lo puedes hacer sin ningún tipo de problemas a ver esto en ios funciona en android funciona la verdad no uso windows así que no se los puedo corroborar si en windows y en mac con el cliente funciona lo que sí les puedo decir que en web no o sea en web al menos no funciona pero no importa la idea es que esté funcionando desde el celular que es en donde sacamos las fotos y filmamos bing chat finalmente disponible en google chrome no así en android ojo aclaro esto bing chat recuerden que microsoft lo incorporó enví en navegador cosa vas a bing en navegador y tenés la posibilidad de tener el chat lo que sería el chat gpt de open hay lo tenés ahí adentro actualizado no inclusive en tu smartphone android ios si instalas bing el navegador tenés lo que sería el bing chat para poder acceder a lo que es este todo el tema de chats gpt y no solamente eso sino también si utilizas swift key o sea como digamos teclado en tu smartphone tenés la posibilidad también de acceder al bing chat eso es en celular pero en lo que sería windows linux y mac en google chrome ya está disponible y como entras bueno muy simple mira entras mira pones bing bing punto com barra chat hace clic y te va a aparecer vas a tener que aceptar exactamente igual que siempre vas a aceptar te va a dar un nuevo tema y ya está iniciar sesión lo puedes manejar en varios idiomas bueno ya funciona con el microfonito o sea en modo más creativo equilibrado y preciso o sea tenés las tres funciones bing punto com barra chat ahí entras y te funciona desde linux windows y más de hecho lo estoy probando en linux y funciona perfectamente la verdad que está muy bueno que hayan hecho eso porque creo que es muy interesante en el año 2014 la gente de asus lanzó su es sus smartphone senfon ya tiene más o menos 80 dispositivos en su haber y según un medio taiwanés tec news está sugiriendo que asus está desconectando la serie senfon el informe cita a personas familiarizadas con el asunto que afirman que asus está atravesando una reestructuración organiza organizacional disculpe de esta manera va a digamos a discontinuar senfon y va a trasladar a sus empleados al departamento de teléfonos rock que son los demás de más potentes los equipos seguramente en este proceso de la reestructuración va a haber una reducción de empleados en los departamentos y bueno así que un poco un poco complicado desde desde ese lado pero bueno es lo que lo que hay y bueno o sea suele suelen suceder este este tipo de cosas no solamente en lo que tiene que ver con con empresas taiwanesas o lo que sea siempre termina pasando estas estas cuestiones no pero bueno está va a recortar personal en general y veremos cómo cómo avanza toda esta esta situación y a ver otro otro tema para contarles tiene que ver con youtube youtube music que está incorporando tanto en android como ios es una pestaña de letras que ya estaba existente pero se rediseña y ahora se verá con un texto más grande con mejor espacio para leer la letra no las letras en vivo de youtube music mostrarán a la línea actual resaltando resaltada en blanco mientras que todo lo demás estará coloreado en un gris atenuado para que las personas puedan hacer cantar y ese tipo de cosas ya varios usuarios lo estuvieron viendo está en la versión de youtube music la 6.15 y en ellos la versión 6.16 la imagen de fondo queda como difuminada pero bueno tenés este la letra la letra para que puedas ir cantando por el otro lado te cuento que son y está por lanzar el próximo mes de hecho el primero de septiembre o sea esta semana no primero de septiembre si este viernes este viernes está por lanzar un nuevo smartphone sería el xperia 5b es un equipo más este más potente por lo que están diciendo con mejores capacidades en cuanto a las lentes recuerden que son y es líder en este tipo de cosas en este tipo de lentes en sí para celulares y pone lentes en motorola en xiaomi creo que en samsung también si mal no recuerdo es de poner lentes en muchos dispositivos se habla de que el microprocesador que traería este equipo sería un snapdragon 8 generación 2 y vendría hasta con 16 gigas de ram no sabemos más al respecto pero bueno tenemos un videito de 20 segundos en donde te muestra un teléfono así medio rápido y difuminado cosa que no lo no lo puedas ver mucho no parecería ser en principio un teléfono muy grande por lo que se ve es muy cortito el vídeo dura 19 segundos y tampoco hay mucho como para poder ver con respecto a samsung y en relación al a lo que sería al s23 el fan edition se vio en la página de de samsung casa fast tan espero lo dicho bien y de alguna manera ya el modelo es el sms 711 b barra ds y que sería el equipo ya hemos hablado va a venir con un snapdragon 8 generación 1 y un exynos 2200 pantalla molest de 6.4 120 hercios 4500 miliamperes 25 vatios cámara principal de 50 teleobjetivo de 8 x 3 12 gran angular 10 frontal android 13 y one ui 5.1 es decir la versión de lo que sería el fan edition vuelve después de haber pasado dos años está volviendo pero 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 la historia ahora pasa porque al parecer los coreanos están pensando en lanzar móviles plegables más económicos y si bien ya sabemos que la línea zeta de samsung es para lo que yo he visto me parece que es lo mejor en plegables en principio tanto flip como fall son las de las dos mejores opciones y bueno pero son caros y realmente más allá de que sea samsung motorola que tiene los últimos xiaomi o el mismo pixel son caros y superan siempre los mil dólares son caros son teléfonos digamos este premium costosos y la realidad es que samsung al menos quiere meterlos en el mercado internacional y hacerlos más popular y como sería hacerlo más popular bueno tratar de hacer algo muy similar con lo que hizo con la línea es la fan edition bueno lanzar lo que sería un galaxy zeta flip fan edition un galaxy zeta fall fan edition y que bajen los costos de esos equipos y que de esa manera será mucho más popular yo creo que se puede o sea habría que habría que ver pero creo que se puede llegar a hacer eso y seguramente en el 2024 vamos a tener más este novedades al respecto desde ese lado así que bueno gente llegamos al final del programa del día de hoy no se olviden que este jueves tenemos el sorteo del moto g13 en vivo desde mi cuenta a las 22 horas así que estén atentos porque se lo pueden ganar solamente participa la gente de argentina y está anclado el post en mi instagram en donde tienen que completar los requisitos que son muy simples tan solo como empezar a seguirme hacer un comentario arrobando a otra persona eso es tan simple por supuesto vivir en argentina y ser mayor de edad no mayor de 18 años por supuesto porque tema de envío envío postal si hay que enviar el equipo a otra parte del país no así que bueno eso sería todo con respecto a los requisitos para el sorteo bueno gente llegamos al final del programa 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 de hoy saben que pueden seguirme desde instagram desde twitter desde twitter desde threads desde tiktok a mi nick que es ariela mejor en telegram nuestro canal es radio y podcast nuestro canal en youtube youtube.com barra info sertec nuestro sitio web en argentina infosartec.com.ar en latinoamerica infosartecla.com muchas gracias por escucharme será hasta mañana chau chau